Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí, que me perdonara Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Ni una llamada, como si nada de nada Y no quieres saber de mí, que me perdonara Pensaba que tú solamente eras para mí Tengo tu foto, pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti, mi corazón roto Y me, besándome así de rico, como me besas Me monto en la guagua, prendo un fili de camino pa' mi apartamento Me acuerdo cuando lo hicimos en el estacionamiento La perca y lo aumento Mera baby Con una ni con dos Siempre tengo más de dos Más de dos Me levanta pensando en ella Más de dos Melvídeo Más de dos Gracias.